hola buenas y jugonas bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 ya este capítulo 8 de un chart 3 sitios y un chart 3 bien y trabajito me cuesta porque va tan lento bueno chicos en el capítulo anterior pues acabamos con la fortaleza esta de aquí de siria que bueno había un montón de tíos los vencimos a todos sin que me vieran porque es ney del silencioso y nos venimos aquí a bueno la cámara está secreta donde supuestamente está el secreto que nos a buscar que es la otra mitad del medallón que encontramos en francia si recordáis así que vamos para allá venga al lío a cater tío recordáis que acá te le han inyectado algo y está como un poco un plan drogado y seguramente va a querer atacarnos dentro de poco porque dijo que nosotros éramos el enemigo y tal pero bueno vamos a pasar por aquí porque me hacéis esto todo va a salir bien deja de tocarme vas bien también te lo tranquilo venga tranquilo charly venga vamos cater 2 horas que es aquí para pasar tío pero que también tiene el hombre miedo a los espacios cerrados ya sabéis entonces pues le está costando trabajo no puedo no puedo respirar tengo que salir tengo que salir vamos cater 2 horas aquí madre mía ya está salió vale ahora que otra vez madre mía charly venga solo una vez más no lo permiten o mierda por qué me atacas cater que te he hecho yo tío tranquilo loco no estate quieto hombre cater por dios estate quieto estate quieto venga hombre que soy mira mira quiero pegarle tío pero tengo que pegar por lo menos yo hay casi hombre me va bien ahí jajaja no esperaba ese segundo triángulo no estate quieto coño cálmate vale cater por dios eh Casi Casi Toma, hostia, ahí Que no, Cater, que no Hostia, sigue, 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 verás Casi Uy, que maldía, uy, uy, casi Estoy dejando los riñones reventados, eh Madre mía, mire, boh, al riñón, tío No quiero pegarte, Charlie Cater, por Dios, tarde quieto Y al riñón otra vez, madre mía Uy, círculo Eh, me han hecho un combo ahí Raro Me he metido un guantazo en la nuca Ay, eh, le he dado, eh Había dado el triángulo, pero vale Casi Estate quieto, Cater Uy, que más tres puras, tío Maldito seas, Cater Te imagino me mata a fin del juego Ahí está Charlie, lo vas a matar, Charlie No, que basta No Charlie, vas a matar a Nate Tienes que escucharle Vas a matar a Nate Exacto, tío Vas a matar a Nate Déjame Te lo odio como raro, ¿verdad? O lo noto yo raro Como con eco o algo así Vos serás por esta fase Ya Estoy bien Vamos Ya estás bien, tío ¿Quieres más pelea? Dale, vale Quita, coño Vale, vale Te perdono Un púo en planquita Déjame, ni te acerques, loco A ver Un momento No irías No irías a dispararme, ¿verdad? Nah Como a un perro rabioso Oh, Dios Shuli, más chulo con ocho Venga, otra vez Pero yo iré primero Dios No sé si se Creo que el audio está un poco jodido De esta fase, ¿eh? Se escucha como con eco, tío Por lo menos yo lo estoy escuchando así Por los cascos No sé si vosotros lo escucharéis así Ahora cuando se Penderice y eso Pero bueno Pero parece que se escucha Por lo menos yo lo estoy escuchando Como el culo En plan con eco No es cosa mía, ¿eh? Es cosa del juego Si se escucha así Mira, ya se ha arreglado ¿Veis? Ahora sí se escucha bien Hostia, qué paranoia Hostia, pues ese pedazo de ahí atrás Estaba el audio Como en el culo Pero no es cosa mía Ya digo, ha sido cosa del juego, ¿eh? Qué paranoia, tío Pues vale Bueno, hay que matarse, ¿no? Oh ¿Esto era un puzzle o qué? No lo sé Bonita polo del mundo Venga, vamos por acá Me imagino que es aquí Globo terráqueo Esto era un puzzle Si no recuerdo mal, sí Venga, ayúdame Compañeros ¿Por qué no me ayudáis? ¿Queréis venir aquí? Por Dios Que ya sé lo que hay que hacer Pero queréis venir a ayudarme Mira, aquí hay una cosa que gira ¿Qué? No, pues nada Pues subiré Yo qué sé, tío Vamos a subir Aquí había otra cosa Creo que había algo No sé ¿Puedo encender esto, tío? Ah, sí que puedo Ah, esto es lo que había que hacer Vale No me digas Es un puzzle Yo no había que mover el globo Para que encajara todas las piezas Y tal, ¿no? Creo que era así Que yo recuerde Última Pero los rayos No están alineados con nada ¿Veis? Sigamos buscando Sigamos buscando Y ahora es cuando bajo Y ahora sí funcionará La palanca esa Que estaba yo tocando ¿No? Pues hay que abrir el agua O algo de eso Hay que llevar agua allí Para poder girar el El globo terráqueo ese Si no recuerdo mal No me hago mucho caso Chicos ¿Puedo encender esto? Anda, mira que gracia ¿Qué? ¿Quedéis venir aquí? Por el amor de Dios Que no vienen, tío No, no hay manera Pues nada Pues seguiré yo por aquí Me imagino que tendré que hacer algo aquí Esto hay que llenarlo de agua Si no recuerdo mal Había que llenarlo de agua No recuerdo cómo Pero era algo de eso A ver Ahora es que es por donde hemos venido ¿No? Muy bien Seguro, ¿no? Sí Se me ha llegado aquí Otro rack Voy a mirarlo ¿Qué pasa? Consejo ¿Hay un pasadizo allí arriba? ¿En serio? Pero si vengo de ahí arriba, tío Me estás contando Yo no lo he visto Resulta que había un pasadizo Arriba Compañeros Pues no lo había visto Sinceramente Si he pasado por delante Yo no he visto Ah, que es allí enfrente Vale O por eso no lo he visto Claro, porque no he saltado la O sea, no he pasado He pedido para allá Y no lo he visto Me he girado Y pensaba que por aquí no era A ver Ve a Cater Acompáñame Sé que estás por ahí atrás Cobarde Pero no me pegues, ¿eh? Vale Aquí hay que hacer puzles Creo que este es el audio otra vez más, ¿eh? Esta fase tiene el audio como el culo, chicos Ahora se pone bien Eh, el audio se pone bien Y se jode a ratos en esta fase, tío Es brutalísimo Si la tiro aquí Y se encenderá Puto amo Consejo Parece que hay otro brasero allá arriba ¿Podrías lanzar la antorcha allí e iluminarlo? Madre mía, pero está muy alto, ¿no, tío? No sé si esto va a caer justo encima o no Voy a intentarlo así, a ver Vale Que eso está muy bien Pero ¿a dónde salto, tío? Ahí abajo Me tiro, me mato Hay una cadena ahí enfrente Pues venga ¡Dimoloco! ¡Dios! ¿Y ahora para dónde? Para acá Venga ¡Dimoloco! Vale No me digas ¡Corre! ¡Que vienen las arañas, tío! Corre, 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 corre Que subir aquí a la zona del fuego Vale, cógete esto Uh, qué bien Hay otro brasero allí Puntería tengo ¡Dimoloco! ¡Nya! ¡Eh! He saltado, tío ¿Por qué no me lo ando por bueno? Más de esto ¿Y ahora para dónde, tío? Allá abajo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿verdad? ¡Fuego! ¡Dios! Vale, ya estamos en el otro lado del puzzle Exacto Ya estamos aquí, ¿veis? Ahora hay que llenar esto de agua Ya decía yo Sabía que había que hacerlo Que no recuerdo ahora cómo ¿Vale, tío? Coge la otra manivela y ayúdame Parece que el audio se ha puesto otra vez bien No sé, tío Esta fase tiene el audio rarísimo A veces que está bien Hay veces que se escucha como con eco, tío Y bueno, decí, chicos No es cosa mía, ¿eh? Es cosa del juego Ya he abierto esto, ¿no? Ah, vale ¿Y ahora qué? Al gatito no le gusta el agua, dice Pues nada Podrías mojarte, pero bien que te ha tirado Se ha tirado ahí del tirón, el Lota Vamos Ahora hay que abrir esto otra vez Para que llegue ahí al globo El agua Y ya podemos moverlo y ponerlo en su sitio Vale, ya está Funcionó Funcionó, no me digas Vale Lo que más ha sido ¿Tengo que girar yo aquí a mano? Creo que sí, ¿no? Vale Tengo que hacerlo a mano A ver si me acuerdo cómo era esto Tío, hay que buscar la combinación perfecta No parece que sea esa isla Esto Puede ser esta zona, pero no Estoy buscando, estoy buscando, chicos Esto no va a ser por aquí Es que no creo No tiene sentido Venga, va Tampoco es por aquí Ah, que puedo girarlo así también, ¿eh? ¿Verdad? Vale, vale Pues entonces es ahí, ¿no? O sea, si giro el globo así ¿Veis? Ahora está ahí la forma que estoy buscando Quieto, quieto Quieto Sería este de aquí Ahí está Maravilloso ¡Conseguido! ¡Uop! ¿Y eso qué es? Una escalera para seguir, ¿no? Bien hecho, chico Lo lograste Increíble Esta debe de ser la entrada a las criptas Venga Vamos para allá Madre mía, que mal se escucha el audio en esta fase, tío Lo juro Está como el orto Vamos Allá vamos Allá vamos, venga Hola Hay alguien aquí Escalera más grande, tío Dos horas aquí subiendo Madre mía Joder Ya está Está todo el audio como el culo, tío Eso se escucha bien ¿Veis? Pero las voces se escuchan con eco, tío A ver si me paso la fase esta ya Y vuelvo a ponerse bien Porque no veas tú Es como el de Francia Asombroso Ah, de verdad está bien Sí, brillante Vamos a abrirla No, se ha puesto mal otra vez ¿Veis? Lo contigo Se escucha el eco, tío De como si estuvieras en la cueva metido, ¿sabéis? Pero está mal realmente Ahí está ¿Qué te decía? Veamos la otra mitad Sí, bueno No la tengo La tiene Talbot ¿Qué? Sí, te conté lo de la emboscada en el chato Fue cuando la cogió ¿Para qué nos hemos molestado? Espera Confío No te preocupes, tío Que la tengo aquí Aquí Eso es ¿Lo ves? Y con la inscripción completa Sabemos dónde ir en Yemen Claro Muchas gracias Muy bonito Sí, sí ¿Qué más da? Esto se viene conmigo Pues vale, tío Para ti, Cater Muy bien Larguémonos de aquí Por Dios Que acaba la fase esta ya Que odio Va a haber tiros, ¿verdad? Deben de habernos seguido Pues más vale Que haya otra forma de salir Pues vale Hay un mejor no me deja salir, chicos Desde aquí Es aquí, ¿no? Por aquí Pero se ha puesto bien ya Sí, sí Siento la brisa Genial Ojalá sea un muro exterior Va a trozos Hay trozos que lo dicen bien Trozos que lo dicen mal, tío Si te hayan pescado Chicos, no tenemos mucho tiempo Venga, vamos Pobre hombre Está ahí debajo, mira Muchas gracias Lo acepto Hasta luego Ya no estamos dentro de la cueva Me imagino que ahora La audio se habrá puesto ya bien Soltad las armas Soltad las armas Ya Va a ser que no Tampoco, sigue mal, ¿eh? Hasta que no me pase la fase Tenemos un dilema Las fuerzas parecen equilibradas Hasta que lleguen mis demás hombres Claro Los esperaremos Esta fase está como el culo, tío Lo juro Oh, otra vez, Charlie Soltad las armas Que te den No Espera Basta Déjalo ¿Vale? Vale Tira el arma, hombre Vale, Cater, tío Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale Dispárale Se los hijo de puta Toma ya, hombre Corre Está Cater bien Corre Parece que ya está bien el audio Eso espero Venga ya Me estás contando Estoy corriendo Cojones No puedo correr más rápido ¿Qué hago? Ya, ya Corre Corre Estoy fatal de vida Sigue el audio mal Mierda Vamos, Cater No puede Vale, ¿qué hacemos? Es esta fase, estoy seguro La siguiente seguro está bien ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos ¿Verdad? Dado Vete a la mierda A la mierda, tío No No podemos hacer nada, chaval Dios, es insoportable Insoportable Es que falle el audio en el juego Macho, fallatela Puta fase ¿Y esa está ahí? ¿Cuándo ha llegado esa? Si no estaba Cater Esperaba tanto de ti Sí, claro Prometías mucho Prometías mucho En fin Bueno Tiene gracia Cómo funcionan las cosas Tú me traicionas Tú me traicionas Y mira dónde nos vamos ahora ¡Hala! ¡Mala persona! Como si estuviera escrito desde el principio Si eso es lo que tú te crees, tía ¿Se escucha todo bien? Del audio menos la voz ¿Se había dado cuenta? Puta fase Charly no Mierda Se va a matar Se va a matar Puto loco Rápido Venga Por lo menos intenta agarrarte algo de la pared Y ve repechando No, no te tires A lo loco, macho Te muevas quieto Te muevas quieto Se rota la pierna Ya sé que está rota Mantén la calma, tío Espera Mira esto Me está solo una alarma ¿Qué demonios? Aquí no podemos quedarnos Venga, vamos Déjame el pistón Voy a matar a esos cabrones Ni hablarnos Vamos de aquí Venga, arriba Lo tengo Lo tengo Tú cúbrenos Vale Vamos ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de pijo que lleva ¿Lo habéis visto? Hay que llevarlo a un médico Tío, no tengo balas Cojones ¿Qué hago yo aquí? Dice Ayúdanos Tú cúbrenos Vale Mi pistola ¿Cómo os cubro? Vale Ya está No menos Mueve Vale Ya está Balas Úrete Por el amor de Dios Granada Tío, me está dando ¿Sabéis lo que es? Uuuh Mato Cago en la leche Otra vez, tío Tirando Para tirarme encima Y no se tira encima De verdad, Ney Vaya tela Se me voy para él Me ha salido dos veces antes El cuadrado va a tirarme encima del tío Y cuando le doy ahora No me salía, ¿sabéis? Va, que lo ha muerto Granada Nooo Ahí está Vámonos Balas Pistola Por aquí hay granada Venga ya, tío Pero si no me estáis dando Me cago la leche Estoy por ahí en medio No me están dando las balas Te da una y te mata Me estás contando, tío Bueno, estoy jugando bastante Estoy jugando normal Ahí está el tío ¿Y el tío este? Oye, ¿y el tío de la metralleta? ¿What? Esto es muy injusto, tío No estaba el tío de la metralleta Estaba allá arriba ¿Cómo me estás contando? ¿Qué manera tiene con colgarse, tío? Es que este tío Ahora el cabrón Está viniendo antes Aquí arriba, macho Es que no puede ¿Veis cómo me matan en cero coma, tío? Qué normalidad Estoy jugando normal, ¿eh? Que no es difícil Ni nada No, normal Ahora sí, ¿no? Ahora sí viene de frente el cabrón No te quito que ya muerto Maldita ya Joder, se cago en la leche, tío Ala Estoy sin balas, ¿eh? Muerto, ¿tú a ver? Es que es el cabrón aquel que me mata Claro, juega con las granadas, tío Me tengo las granadas por el culo, macho Qué asco de gente, macho Menuda puntería tienen esta gente hoy aquí Joder A ver que los parió, tú Va a ser difícil darle a este, ¿eh? Vale, joder por culo No quiero escudo, tío Me toco los huevos Pero soy una pistola, la verdad Uh, no ha sonado la voz No quita el sonido del móvil Disculpad, chicos, por ello No, se me va a matar, tío Me dice flipos Lo juro que flipos Mira, mira, mira Venga ya, tío Venga ya Me estás contando Si estoy detrás de una puta pared Macho, bueno, menos me dejan aquí Me estoy detrás de la pared Me están dando las balas Me estás contando, tío Qué coñazo el tío del escudito Cojones Mi hijo puta, este es el que me ha matado antes, ¿no? Caralto, por culo No veas tú la fuerza que tienen esta gente de las granadas ¿Dónde están? Toma, pasa por encima de la granada Corre, campeón A ver, a ver, a ver por culo Tú y tu escudo de mierda ¿Ya? Madre mía ¿Qué ha costado pasar de esta zona, tú? Joder Está dando el teléfono en la cabeza Perdona que te diga, pero Venga ya, tío Madre mía ¿Estáis viendo eso, macho? ¿Le he disparado a todo el puto cargador en la cabeza? ¡Qué asco me da, de verdad! Dispara el cargador entero en la cabeza y sigue vivo el tío ¿Me estás contando? No sé qué botones para devolver las granadas, macho Es que no lo sé Voy a mirarlo Las opciones o algo Blanco tirador de mierda Es que no puedo hacer nada, chicos Es que me matan de un tiro, tío Es que estoy flipando ahora mismo, eh Parece que estoy jugando a aplastantes Lo juro, ¿eh? Un puto oscuro de mierda Me hace perder vida Y este me tira granadas No sé cómo cojones se devuelven, tío Es que no puedo, tío Es que te dan dos tiros y te matan, macho Es que parece que estás jugando a aplastantes Os lo juro, ¿eh? Parece que prefiero que estoy jugando a aplastantes desde hace rato Tío, es que estás súper cheto el del escudo de los huevos, macho Te dan todos Tiros que dispara te dan, macho Todos O sea, es brutalísimo ¿Me estás contando? Ah, pues, comete eso Deja el culo, ala Deja la granada ahí ¡No! Se ha cogido cargando para matar al del escudo Ahora que no tiene el escudo puesto con la granada, tío Cago en Os juro que es horrible el tío del escudo Mira cómo me detiene Me ha dado dos veces el del escudo, eh Mira Cabrón Qué asco de tío del escudo Cojones Madre mía Qué barbaridad Cojones balas Sí, sí, salid Salid, pero me voy de aquí Porque, sí, tío Porque es que no me vais a matar otra vez Paso Está el tío de la escopetita Que, por lo visto, tiene un pedazo de casco Que le paces un cargador y no muere Mira esto Una gravata que se ha comido Sí que vivo, ¿sabes? Mira esto Ha dado en la cabeza como tres veces las balas Mira eso, tío Madre mía La cabeza tiene un escudo protector Sin casco, ¿sabes? Nos están alcanzando Sí, ya Nos están alcanzando Eso quiero yo avanzar Pero es que no me dejan macho Que no quiero eso Cojones Que veo la pistola Joder Bueno, ya me lo he pasado, creo ya Sin problemas Ayudadme con la puerta Ya voy, tía Vámonos Vale Vamos, chicos Me estoy deseando pasar esta fase Para que se arregle el audio Dios La fase tiene jodido el audio, ¿eh? Pero muy fuertemente Cuidado Hay muchos más No me digas que te voy a seguir disparando Oh, Dios Pues sí Bueno, pues seguimos, chicos Hasta que me pase esta fase, ¿vale? Te alargo un poco el capítulo Quiero morir ya, por el amor de Dios Puto capullo del casco Del casco, no del escudo, perdón No tengo granadas, ¿eh? Entonces, hijo de Dios No sé cómo me están matando tan rápido Es el del escudo, ¿eh? No son los otros Es el del escudo, tío El del escudo te mata insta-kill, macho Te da tres tiros y te matas Es que es súper cheto Todo porque lleva un escudito de mierda O sea ¿Me estás contando? En serio, me quedo sin balas Justo cuando le voy a dar la cabeza por matarlo Más o menos ¡Eh! Creo que lo he matado ya Sigue vivo, de verdad Sigue vivo de lado, tío Os juro que hay veces que le metéis Le apunto a la S Y no le da la bala en la cabeza, tío ¿Sigue vivo o qué? No creo, ¿eh? Vale, ya ¡Uf! ¡Vámonos! Y sin balas, ¿eh? Hablando de munición Necesito munición La grama de la que la quiero La escopeta no la hay acá tampoco ¿Qué me está disparando? ¡Oh, Dios! Me enfrente Voy a ir ya, por Dios Voy a tener que cogerla acá 60 balas Yo que sé ¡Vámonos! ¡Bien! A ver Hola Escopeta tiene el otro ¿Sabes? Una recortada que no sé cómo lo he matado, tío Ah, bueno Espérate Que me está reventando ahora Voy a morir aquí, ¿eh? Cúbrete ¿Cómo te cubres? Cúbrete Está allá Joder, está hasta los disparos Están en el audio jodido de esta fase, tío ¡Qué asco macho de fase! No sé cómo pueden vender un juego defectuoso, tío ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí ya! Ya lo sé, hijo ya Creo que está el final ya, ¿no? El bus Dice ¡Cogeremos el autobús! ¡Venga! Sí, eso nos llamará la atención que va Ahí os quedáis ¡Hasta luego! ¡Vamos por Dios! ¡Hala! ¡Hemos salvado a Cater! ¡Bien! Pero este ya no sale más porque tiene la pina rota Así que Nos despedimos de él Y de Chloe, creo ¡Tú cuida bien! ¡Adiós! ¡Sully! ¡Sácanos de aquí! ¡Corre, Sully! ¡Por Dios! ¡Pisa el acelerador! ¡Ahí os quedáis! ¡Locos de mierda! ¡Hasta luego! ¡Los hemos perdido! ¡Vale! ¡Buscaré un lugar para deshacerme del autobús! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Está el audio mal de esta fase! ¡A ver si se pasa allá! ¡Sí! ¡De fábula! ¡Sí! ¡De fábula! ¡Ha faltado poco! ¡Se recuperará! ¡Es recuperará! ¡No! ¡Me retiro todo el asunto! ¡No vale la pena Nate! ¡No vale la pena Nate! ¡Dejémoslo correr! ¡No puede rendirte! ¡No se dejas ganar esos cabrones después de esto! ¡No te lo perdonaré! ¡Me encanta porque uno intenta decir que no vaya y el otro que sí, ¿sabes? ¡Es como el demonio, ¿no? Bueno, el ángel y el demonio, ¿no? ¡No pretendo probar nada! La verdad es que sí, está obsesionado el pobre con el... ¿Cuál es el plan, chaval? ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que ir a Yemen, ¿vale? ¿Te apuntas a venir? Pues claro ¡Muy bien, subimos! ¡Vamos que ver cómo entrar! Sin follones Tenemos que entrar sin follones, dice Conozco a alguien que... ¿A quién llamar? ¿A quién? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Si tienes algo mejor, te escucho ¡A Elena, tío! ¡Está claro! ¿Y sí? ¿Y sí? No Bueno Bueno Vale, llamala Uf La que me cae encima ahora, ¿no? En plan, mierda Elena, joder Yemen, península naviga Esta Elena Elena Fisher, la gran corresponsal en el extranjero Hola, Sully ¿Qué tal estás? Cielo Lo siento, aquí está muy mal visto Ah, vale Vosotros podéis ir de mano Claro ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias Está muy guapa En fin, aunque no lo veo del todo bien Gracias a estos permisos Podéis pasar la mayoría de controles De acuerdo, gracias No tengo que preocuparme de lo que llevéis ahí, ¿no? Claro que no No Al menos de momento Y se cogen de la mano ¡Qué bueno! Por favor, no olvidéis que ahora sois periodistas Vale Así que intentad portaros bien Yo, pues vale, tía ¿Qué crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti, jaja Muy bien Venga Venga Contadme a qué habéis venido exactamente aquí A hacer una investigación histórica Claro Y por eso tenías tanta prisa Exacto No tiene que ver con otra cosa, ¿no? Ni con sueño Ni con guerra Perdona, pero nunca has sabido mentir Lo que has oído Lo que has oído Ah, venga No empecemos ya Perdona ¿Dónde está el coche? Allí Vale, hasta luego Voy a llevar las bolsas Ahora os veo Suri se quita de en medio En plan, pelead, pelead Dejadme a un lado Todavía lo llevas Sí, lo llevo Ayuda en esta parte del mundo Oh, no me digas Te lo digo en serio No te hagas ilusiones Veo que tú también llevas el tuyo ¿Qué? Ah, claro Ah, sí Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes Al fin he demostrado que Drake Mintió sobre su ruta Para llegar a las Indias Orientales Hace 400 años Él vino aquí ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar No, me refiero a que ¿Por qué esta obsesión? Estoy preocupada Y sé cuidarme Perfectamente, ¿vale? Ahora no he estado hablando de ti De Sully Te lo vas a cargar ¿Qué, Sully? Venga ya Él te acompañaría Al fin del mundo, Nate Así que no le pidas Que lo haga Y es verdad Venga, no me digas que sea así ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? ¿Listos? Vámonos Si nos dejaras en las afueras de la ciudad Sería perfecto Nada de eso Ahora estáis bajo mi responsabilidad No os voy a quitar la vista de encima Muy bien Se nos une Elena Ville, nuestra futura esposa Vale, mía Está fatal el audio del juego, ¿eh? No es cosa mía, chicos No puedo hacer nada Es cosa del juego, ¿eh? No tengo ninguna Manera de arreglarlo Vale Vamos a dejarlo aquí Investigación histórica Vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Continuamos donde caña, chicos A ver si para el siguiente capítulo Se arregla el audio Espero que sí Yo creo que era esa fase Que estaba en plan en la tumba Y se ha quedado como el audio pillado En plan como si estuvieras dentro De las catacumbas, ¿no? Se escucha un poco como el culo Pero bueno, no sé Ya veremos Así que además Venga, chiquitos Se despide este capítulo 8 Si no recuerdo mal De un chat de 3 Como siempre me ha gustado Por favorito Si suscribíos En el siguiente capítulo Pues continuamos donde caña Venga, hasta el próximo Adiós, chicos